¡Hey! ¿Qué tal amigos míos? Damos comienzo a hacer otra edición más de Ember of Mirren Continuamos con la edición Número, no me acuerdo qué número, pero es un número Vamos a, bueno, llegamos a estos puntos donde ya tenemos un poco más de habilidad Prácticamente Prácticamente, vea, estoy súper concentradísimo ¿Qué hay que hacer? Vale, bien Bueno, tenemos algo nuevo que se nos presentó en la edición anterior Que quedó un poco presentado Fue esa estrella en que tú puedes dirigir la dirección donde quieras que vaya tu personaje Cabe señalar que cada estrella te pide un color, ¿vale? El lado oscuro o el lado blanco Vamos a ver por acá arriba Vale, perfecto Ninguna complicación por ahora Este Vale Vamos a ir poco a poco, compañero Porque no quiero perder Sí, aquí Vamos, obviamente que como digo en todas las ediciones La habilidad cada vez estoy tomándole más Más respeto al juego porque necesito No soy muy bueno con el control Vamos a mover por ahí Sí, por aquí A ver, vamos a esperar a que salga eso Vale Uy, alcancé a llegar de pura suerte Vale, perfecto Eh, quería ver A ver qué hay por acá Bien, acá parece que hay algo No, nada Vale Era una cosa media extraña Pero se veía como un pasillo Pero no Tenía un tope Vale Vamos a continuar, compañeros Ember of Mir Vale Bien, tenemos que golpear dos colores Tenemos una bajada por acá Y la otra allá Bien Ah, ok No, este Vale No sé cómo voy a hacerlo acá Ah, ya Pero allá arriba tengo un rebote Acá hay otro Vale Me parece mucho que Bueno, primero que nada Necesitamos la energía La energía esta Porque Vale Bien Hicimos algo Hicimos algo Vale Ahora el otro color ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, a ver Vamos a probar con este color A ver, ahí Vale, ahí se abrió el otro Perfecto Ah, bien Ahí chocó Ok No había que hacer mucho Vale No había que No, yo pensé Como te digo O sea, Canito mientras más piensa No tiene que pensar mucho Hay cosas a veces que yo Craneo, craneo, craneo Y trato de mentalizar Después digo ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? No Hace simple Tira poderes nomás Como loco Y te va a resultar Pero yo creo que a veces No resulta Vale, para acá no puedo ir Bien Me estoy alejando mucho Vamos arriba Eh, para acá Vale Ok, hay que seguir subiendo No más Ya, aquí vamos a tener que hacer algo A ver Eh Vale, no, no, no Bien, bien Me tengo Parece que mucho Tengo que pasar con este personaje Primero Vale, sí Me parece mucho que aquí Y este personaje No No, no Es así Bien Vamos a quedarnos por acá abajo Está vibrando mucho el Ahí sí Vamos a tener que pasar con este primero A ver Vamos a tener que pasar con este primero Vamos a ver si alcanza Sí, se alcanza Se alcanza Vale El miedo a ver Se trata de que Se parece a una de las primeras partes Que he pasado Se parece bastante A una de las primeras partes Eh Por acá abajo No Ya viene este personaje Primero que nada Tengo que pasar a este personaje ¿Cierto? De acá abajo No es Vamos a ir por acá Uy Vamos, vamos, vamos Uy, esto está a extremo Esto está a extremo Vale Ahora sí Este personaje ya puede avanzar Estaba en el límite Y este tendría que pasar Poder pasar por acá arriba Ay, cómo vibra este control Cómo vibra, cómo vibra Bien Vamos a seguir bajando Por acá Para que le demos chance A este Uy, cómo vibra El control se estresa Pero mucho, bastante Vale Vamos a Primero que nada A pasar a este personaje Por acá arriba No, no es por acá Vale Me estoy alejando mucho No sé si se A ver, ¿alcanza? Parece que sí Sí se alcanza Vale Y este Voy a tener que Un poco más arriba Eso Bajar Por acá Y vamos a bajar Las dos luces Vale Perfecto A veces se mantiene En el límite La energía De separar los colores O sea La energía empieza O sea Empieza a vibrar El control Cuando ya Hay mucha distancia Ahora Lo que no he probado Que si cuando te alejas Mucho A lo mejor Los poderes Se disuelven Pero parece que no Vale Es como que Tarvierte Bien Tenemos Uy, ¿por qué tenemos Tantas Tantas cosillas De estas? Ok, no entiendo aquí Algo Algo Me está tratando De decir Vale Bien Tenemos Energía Vale No sé Vamos a ver Algo 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 Me da la impresión Que algo hay que hacer A ver Lo que no entiendo Estos orbes Tienen que ver Algo Algo Tiene que ver Con eso Yo creo que Voy a tener que Detener La energía Claro Efectivamente Sí Había que golpear Cuando Mientras llegaba La energía en sí Había que hacer Como un escudo Con el personaje Ok Bien Solucionado No hablemos más Vamos allá Vale También Había pensado Un poco De eso Pero Lo que no entiendo Lo que no entiendo A ver A ver ¿Habrá que ir Para acá arriba? No creo No 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 Ok Vamos Parece que había que ir Para acá arriba Entonces El de abajo Era como un secreto Posiblemente Menos mal Que esto No es con tiempo Ay Ay Que la caí No 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 Otra vez Ay Que cagazo Ya Bien Vamos a tener que Bueno No importa Porque quiero Aprovecho de investigar Lo que había para acá A ver Claro Efectivamente Bien Voy a intentarlo Una cosa Mira Yo estuve leyendo En Estuve leyendo Un poco En En cuanto En este tema De De Internet Y Estuve viendo Que solamente Esto es para Completar el juego Nada más que eso No es necesario Hacerlo ¿Vale? Cabe señalar Que estos son Como desafíos O sea Si eres un aventurero Que te gusta 100% Los juegos Lo puedes hacer Pero No es obligación Así que Por si acaso Para los que Lo quieran jugar Eso solamente Es para eso ¿Vale? Así que Vamos allá Vamos Uy Vale Vamos Tranquilo No me baja Canito Bien Perfecto Lo que Lo que me gusta De esto Es que Esto te da El tiempo Te da El tiempo Porque No me jodas Mira Había que Ok Vale Me salvé De pura suerte Porque he tenido Un orbe Canito Por favor No bajes Tanto El personaje Nuevamente Ay No 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 Ay Vale Vale Que se me confundió Pasé a presionar El LLT Vale Y Uy 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 Dime Que me dio El punto control Dime Uy No me jodas Que hay que hacer acá No A ver Aquí Si es que estamos Jodidos A ver Ya tenemos Energía Vale Parece Ah vale Primero que nada Hay que pegar Con la energía primaria Yo le llamo Energía primaria Porque en si Ya tenemos uno Ya Ahora hay que pegar Con la otra energía Pero tengo que tomarlo Con aspirina Vale Ok Bien Ya lo entendí Ya lo entendí No 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 Ya Ya lo entendí Ya no 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 Me voy a poner a decir Que está difícil Está súper fácil Está súper Súper fácil Vale Primero que nada Tengo que tratar de tomarlo Lo más arriba posible Vale Ese es un paso Bien Ahora Este personaje Tiene que irse Para acá Bien Vale Y Ahora Vale Y Y el último El último Pasadizo Que vendría siendo Este Le golpeé Bien 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 Uy Que Vale Ese orbe Lo perdí De puro De no sé De mal De mal O sea No tenía por qué perderlo Era una cosa tan fácil Pero ya 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 Pasé a esta parte Uy Esto está Vale Tranquilo Necesito Necesito un orbe Necesito una energía Que me proteja Uy Ya Vamos a tener que saltar Saltar Dos golpes Y uno abajo Estrella Vamos Vamos a tratar de tomarlo Con más calma Tranquilo Tocanito Vale Vale Tómatelo Con Calmita Por favor Planea Muy bien Perfecto Bien Necesito un orbe De energía Por favor Escucha mis plegarias Necesito un escudo Un solo Porque en caso Si me quieren golpear Bien Ahí tengo uno Ok Esto Vale Tenemos un orbe Bien Vale Vale Perfecto Bien 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 Ya Empieza la enredadera Nuevamente Y ahora Y ahora es con dirección Así que compañeros Vamos a tener Bastante aventura En esto Si no hablo mucho Es porque me estoy Concentrando bastante No Fuck 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 Estaba Estaba Lo tenía Lo tenía Y lo tenía Visualizado Vamos Vamos Esto va a estar Muy genial Muchas ediciones No Pero Que hice Ok Muere 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 No No Muere Muere Me equivoqué Me equivoqué Aquí no hay margen Terror O sea Te equivocas una vez Y ya fue Ya fue Mira Ya Voy a tener que ser Un poco más rápido Un poco más rápido Bien amigos Vamos Ay Sube No Lo tiré Para otra Fuck Mierda Vámonos Ya Voy a intentarlo Unas dos veces más Y si no me sale Vamos a la edición Hasta acá Nomás Para que vean Lo bastante fail Y lo que me voy a tener Que enfrentar En la nueva edición Vale No Listo Una vez más Una vez más Y dejamos hasta acá Para que vean Lo que se me viene En el próximo capítulo Vamos 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 Uy Vamos No No Fuck Mira Ahí quedan Vamos No 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 Failed Vamos 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 Otra vez Vamos Otra vez Vamos Otra vez vamos no, se chocó en una parte bien amigos, vamos a dejar la edición hasta acá vamos a dejar en este punto de control espero que les haya gustado la edición así que en esta edición se va a llamar edición fail muerte tras muerte gracias por ver, nos vemos hasta la siguiente edición no olviden dejar su like compartir y comentar saludos cordiales para todos, pause bye 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 bye